TS-9840, micrófono parabólico espía. El micrófono parabólico espía es un micrófono direccional y amplificador de audio de largo rango que le permite escuchar con gran claridad sonidos de fuentes ubicadas hasta 270 metros de su ubicación. Es ideal para realizar escuchas y tareas de espionaje a distancia sin peligro de ser detectado. El micrófono está equipado con un plato parabólico de 20 pulgadas y un micrófono con empuñadura similar al de una pistola para apuntar fácilmente hacia donde usted lo desee. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.